Unas 50 personas aproximadamente son atendidas por falla cardíaca en el área de cardiología del hospital Escalante Pradilla. Por esa razón, desde abril de este 2018, comenzó a funcionar en este establecimiento de salud una clínica. En razón de esto, se realizó un primer taller con estos pacientes. ¿De qué se trata precisamente toda esta iniciativa y el proyecto? Los detalles se los brindamos en la siguiente información. Jorge Godínez tiene más de 70 años y detectó hace varios que tenía una falla cardíaca. Este vecino de barrio Boston, en Pérez Celedón, ahora cuida más su salud. Detecté hace años porque en Estados Unidos me habían hecho el bypass. Y de ahí para acá, pero me sentía muy bien, estaba tranquilo. Y aquí ya me han dado varias convulsiones, he tenido varios tropiezos y me entrenaron. Y gracias a ellos que apareció esta señora y este doctor, que nos reunió, nos hacemos unos ejercicios, hacemos unas carreras. Y de mi parte yo les agradezco porque me siento bastante bien. Mientras que Sergio Gutiérrez, de 46 años, vecino de La Palma, sufrió este año de un infarto. El caso me dio un infarto el 27 de marzo de este año, en razón de eso tuve varios internamientos. Ha sido un poco difícil el poder establecer a ciencia cierta el diagnóstico como tal que lo generó. Sin embargo, sí sé en gran medida que el estrés laboral, la carga laboral y una serie de desarreglos que uno a veces hace en alimentación, una serie de elementos, contribuyen a eso. Yo le debo mucho, en gran parte, toda esa situación, la mejora que tengo al doctor Félix Solís, quien ha tomado mi caso muy particular y ha hecho grandes esfuerzos por determinar cuáles son las razones o los pasos a seguir para que yo esté mejor. Tanto don Jorge como Sergio son parte de los pacientes de la clínica de falla cardíaca que se abrió en el servicio de cardiología del Hospital Escalante Pradilla. El grupo lo conforman unas 50 personas de diferentes partes de la zona sur. A través de los años hemos visto la necesidad de estos pacientes de tener mayor educación y muchas veces el por qué tienen que seguir la adherencia, el tratamiento, realizar ejercicios, hacer cambios dentro de su propia vida que los va a beneficiar en su salud. Entonces, nacen bajo esa necesidad del paciente, también de que estamos viendo que día a día hay más pacientes que se descompensan y que con poca, con una información certera y puntual, esos pacientes pueden mejorar muchísimo y se les da una calidad de vida extraordinaria. Como parte del proceso ya se cuenta con el personal y ya se realizó un primer taller con estas personas. La intención es darles una mejor atención para que se cuiden. Lo que pasa es que eso se ha dejado pasar a través del tiempo, no teníamos todavía el personal preparado, estábamos preparándonos, no había un área donde podíamos iniciar con la clínica porque requiere de muchas cosas, no es solamente la clínica, no es solamente la educación, requiere otras cosas más que estamos esperando que cuando ya está el área nueva ya podamos implementar como lo que es hospital de día para manejar nuestros pacientes de la clínica de falla en esa área y poder ayudarlos cuando están descompensados para que ellos logren mejorar en un corto tiempo y si en algún momento, bajo la tutela y el cuidado de tanto de enfermería como del médico especialista, si no mejora habría que internarlo, pero es bajo la tutela de nosotros, de lo que es la especialidad para estos pacientes. De ahí la importancia de que las personas conozcan bien los tratamientos y se cuiden. ¿Pero qué conoce usted propiamente de una falla cardíaca? ¿Sabe cómo se detecta? ¿Cómo se cuida un paciente? De esto nos habló un cardiólogo precisamente de este establecimiento de salud. Veamos la siguiente nota. Muchos escuchan hablar de una falla cardíaca, por lo que el cardiólogo Félix Solís nos explica qué es. La falla cardíaca es el estadio final de muchas enfermedades que afectan el corazón. Hay enfermedades que afectan a las válvulas propiamente o los infartos que afectan al musculito cardíaco. Al final, ellas van a hacer un corazón exactamente eso, que empiece a fallar, que no tenga fuerza suficiente para poder manejar las necesidades que tiene el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Hay varios síntomas que la persona puede tener y sobre todo manifestados o que se manifiesten más con el ejercicio. Es como tener un carro. Si el motor estaba fallando, conforme va subiendo una cuesta, le va costando un poquito más. Entonces, las personas que tienen algún grado importante de falla cardíaca, pues van a tener síntomas con el ejercicio. Ellos se van a ver agotados, les va a faltar mucho más el aire. Y la otra cosa que van a tener es que si es bastante y si, dependiendo del caso específico, pues pueden acumular líquido, van a tener menos tolerancia para el ejercicio, etc. La prevención la consideran fundamental, por lo que también es necesaria la realización de exámenes como electrocardiogramas y ecocardiogramas. La detección es sumamente importante, pero la prevención es todavía más importante. Entonces, en cuanto a prevención, es lo que siempre hemos conversado, que las personas dejen de fumar, que realicen más actividad física, que se alimenten mejor, que se controle muy bien la presión alta y la diabetes. Y en cuanto a la detección, hay que tener nuestro control regular médico. Y hay dos exámenes, tal vez el primero de ellos es un tamiz, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma es muy útil para poder saber si el corazón anda bastante bien o no. Es muy útil como tamiz, pero estrictamente para ver y diagnosticar a una persona con falla cardíaca, el ultrasonido de corazón, el ecocardiograma, es el examen ideal. Es muy accesible, tiene un bajo costo y da mucha información y podemos hacer el diagnóstico con él. Con esta clínica esperan que los pacientes estén más informados. Una vez de que se tenga ya la construcción de la nueva área de cardiología del Hospital Escalante, Pradilla también se esperaría contar con una estructura donde se atienda de una mejor manera a los pacientes de esta clínica de falla cardíaca. Así que en SNS Noticias también vamos a estar muy pendientes de este proyecto que se desarrolla en la nueva área de cardiología del Hospital Escalante, Pradilla y también todas estas nuevas iniciativas que vienen a mejorar muchísimo la atención de los pacientes de este sector en la zona sur de nuestro país.